¡Chara! Yo sé que a ti te encanta La cosita rica vamos a tomar ¡Vamos ahora! Yo sé que te gusta Yo sé que a ti te agrada Tómalo, chúmpalo Oye papacito Yo sé que te gusta Yo sé que a ti te encanta La cosita rica vamos a tomar ¡Eso! Eso, Andreita de los Andes ¡Salud con la cosita rica! Mario Quispe ¡Vamos ahora ahí! Mira, mira, la cosita rica que yo tengo Esta cosita rica que aquí te encanta Si te gusta, si te agrada Oye papacito Con mucho gusto yo te voy a invitar ¡Cólo dice ahora! Mira, mira, la cosita rica que yo tengo Esta cosita rica que aquí te encanta Si te gusta, si te agrada Oye papacito Con mucho gusto yo te voy a invitar ¡Unito más! Yo sé que te gusta Yo sé que aquí te encanta Tómalo, chúmpalo Oye papacito Yo sé que te gusta Yo sé que aquí te encanta La cosita rica vamos a tomar ¡Bailando, bailando! Yo sé que te gusta, yo sé que a ti te encanta Tómalo, chúbalo, ya papacito Yo sé que te gusta, yo sé que a ti te encanta La cosita rica, vamos a hacer ¡Salud! Mi gran amigo Jonathan Tafur El popular muñequito ¡Salud, salud! Que le encanta mucho la cosita rica ¡Vamos ahora! Para Tillo Osorio Y Tuquillo Perú Para los hermanos Edward Y Lucho Carguamarca en los Estados Unidos ¿Qué estarán pensando ahora estos mañosones? ¿Qué cosita, qué cosita es la cosita rica? La cosita rica es la rica cervecita ¡Salud, salud amigos, hay que tomar! ¡Cómo dice, cómo dice! ¿Qué estarán pensando ahora estos mañosones? ¿Qué cosita, qué cosita es la cosita rica? La cosita rica es la rica cervecita ¡Salud, salud amigos, hay que tomar! ¡Salud! ¡Salud! Son estos mañosones que estarán pensando, ¿no? ¡Bien, mira! Es la cosita rica Pero yo no soy eso, yo soy tranquilo ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Echale, échale! ¡Tusquilla, tuquilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Echa yo vos! ¡Tusquilla, tuquilla vos! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito!